Y en la misma línea informativa tenemos que decir que esta jornada ha presentado distintos incidentes y tiene que ver por supuesto con el descontento de que se proclame nuevamente en la presidencia Vladimir Putin, ¿no? Se va a perpetuar por seis años más en el gobierno. Es así que en este caso vemos una mujer que intentó tirar una bomba molotov a un colegio electoral. Estas son las imágenes, aunque terminó fallando con su objetivo. Estas imágenes nos trasladan directamente allí a Rusia, donde se produjo este intento de atentado en medio de los comicios presidenciales que van a proclamarlo nuevamente a Vladimir Putin como presidente por un nuevo periodo. Las mismas muestran a esta mujer que con pocas fortunas quiere arrojar una bomba molotov contra la entrada del colegio electoral. Sin embargo, la botella no se rompe primero y luego termina rebotando y cae lejos de su objetivo. Cuando la agresora intenta escapar del lugar, bueno, termina siendo detenida en cuestión de segundos nada más. Y atención, porque según la ley rusa, podría terminar sus días, claro, en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.